Plus Televisión y Entre Lenguas se viene exclusivamente a la casa de un estilista muy reconocido de la ciudad de Cumaná para entrevistar y orgulloso me siento de estar al lado de la Mi Sucre 2013, Roxana Manrufo en el Mi Venezuela. Bienvenida Roxana. Muchísimas gracias, también estoy orgullosa de estar a tu lado. Mira, para nosotros es un placer tenerte aquí porque sabes, toda la agenda, la difícil agenda que me imagino que tienes hoy en día y para poder estar a tu lado fue un esfuerzo, gracias a Goyo Liceo, muchísimas gracias Goyo. Mira, en particular, quiero conversar contigo todo lo que fue la participación tuya en Mi Venezuela 2013. Mira, la participación en Mi Venezuela 2013, aparte de ser una experiencia para mi vida, un gran aprendizaje, una escuela única. Siempre recuerdo las palabras del profesor Biceño que nos decía, ustedes pueden madurar en tres meses lo que dura una mujer en un año y hoy en día, lo comprobé, yo soy una nueva mujer. Mira, sí, bienvenida, es verdad, me siento muy orgulloso de estar a tu lado. Una cosa que muchos te preguntan, y sé que muchos periodistas te han hecho esa pregunta, ¿por qué responder? Me fui de viaje, Venezuela lo tiene que averiguar. ¿Y se puede saber a dónde fuiste cuando te desapareciste? Me fui de viaje, Venezuela lo tiene que averiguar. ¿Por qué en ese momento no pensar en tu familia y en esa barra del Estado Sucre que se enorgulló, se enorgulló sin estar ahí al presente? La barra del Estado Sucre, mi familia y toda la gente que me apoyó, siempre estuvo presente para mí. Yo creo que mi trabajo en el Número de Venezuela fue impecable pensando en ello, no tanto en mí. Siempre respondí de esa manera porque sacando conclusión a todo esto, yo creo que el periodista Ismael Cala utilizó una técnica de concentración a mi persona, es lo que yo resumo de todo eso. Pero, y lo consiguió. Creo que fueron las mejores palabras que Dios puso en mi boca en ese momento, porque quizás si hubiese salido otra cosa, hubiese quedado mal. Pero igual me siento súper orgullosa del trabajo que hice esa noche, y repito, fue para todos ustedes, jamás pensé en mí en ese momento. Me fui de viaje, Venezuela lo tiene que averiguar. 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 Mira, indagando un poco lo que son las redes sociales que pude encontrar, que va a estar uno de los desfiles o va a modelar a grandes diseñadores de moda en Europa. Por ejemplo, Roberto Cavalli, ¿verdad o mentira? Mira, se ha mencionado porque en verdad sí han salido las propuestas, pero primero tengo muchos compromisos aquí en Venezuela, y estoy tratando de resolverlos, y después me voy a Europa, así que averígüenlo. Uy, la palabra averígüenlo quedó como en ícono de Roxana Manrufo. ¿Será verdad que Roxana va en mi Suramérica? Mira, también han salido las propuestas, pero yo creo que primero está la decisión de mi manager delante de la mía. Y bueno, tengo que esperar que él resuelva, averigüe, no sé qué. Una pregunta que mucho se hace, ¿hubo o no hubo otra moya con mis huaricos, con mis internacionales? La verdad no sé, porque yo no soy parte de esa organización, si fue o no, igual me siento súper contenta. Yo creo que es una niña que aún no estuvo completamente preparada para obtener el puesto que tuvo, pero si le pone interés y empeño como nosotros teníamos, que nosotros lo logramos dentro de la organización, ella lo puede lograr. Y lo más importante es que deje el nombre de Venezuela en alto. Lo más importante, como hiciste tú en nuestro Estado Sucre, dejarlo bien en alto, porque sé que con sacrificio y esfuerzo pudiste participar en el mismo Venezuela. Roxana, piensa que este fue tu año en el mismo Venezuela. Completamente, fue mi año en el mismo Venezuela, y no tanto para lograr ser la reina, sino para crecer y para obtener muchas cosas en mi vida, como las que he tenido hasta ahora. Gracias Roxana Morrupo, despedida para Plus Televisión y Entre Lenguas. Muchos saludos, gracias por visitarme en su entrevista. Nos vemos chiquita. Para que vea que Plus Televisión y Entre Lenguas se mata, pude entrevistar a Roxana Morrupo. Llévatelo.